Hemos regresado al Mahahual a mostrarle cómo se encuentra el ambiente playero en este último día de vacación. Se niegan a dejar la playa. Este lunes los vacacionistas amanecieron en el Mahahual. Disfrutaron del crepúsculo. Decidimos este día mejor por ser más solos. ¿Y por qué escogieron el Mahahual? Bueno, porque ya teníamos tiempo de no venir aquí y queríamos ver cómo estaba. Observamos de todo, desde aquellos que no utilizaron el vestuario adecuado, los que prefirieron los pañales, los surfistas que nunca encuentran la ola perfecta, los que se broncearon hasta el cerebro y también aquellos que ni la playa les alegra. ¿Anda enojada? No, porque voy a andar enojada. ¿Aquí todo es playa? Ah, claro que sí, pues. ¿Y qué pasa con el traje de baño? Ah, no tengo. Los adultos jugaron como niños y estos últimos, con todas sus energías, gozaron de las vacaciones. Disfrutando al máximo con la familia aquí, toda la gente que aquí se hacen nuevos amigos. ¿Y qué se aplicaron al rostro? ¿Le he hecho o qué? Es bronceador, pero como poca costumbre de nosotros los salvadoreños, se lo pone mal uno. No hubo impedimento alguno para pasarla aquí en el Majahual con la familia. Vengan a disfrutar, que es tiempo todavía de venir a lograr bañarse aquí. Ha habido bastante concurrencia de gente, porque gente ha habido bastante, toda la semana. ¿Y la venta cómo está? Mira, la venta no ha estado tan buena ni tan mala. Ha estado más o menos baja. ¿Y cuáles minutos son las que más piden? La fresa y el tamarindo. Aquí lucir el mejor look no era la prioridad, sino disfrutar al máximo la cuenta regresiva. El Majahual es una de las playas preferidas por los salvadoreños, pero será hasta la próxima vacación, específicamente en agosto. Que este lugar se vea así de abarrotado, con imágenes de Walter Rivera, Olimpia Álvarez Noticias, 4 Visión.